¡Suscríbete al canal! Ya, ya, ya Pienso en lo que me diste y en lo que yo no te di Mirando al pasado, pienso en lo que perdí Recordando cuando todo era más fácil Mirando al pasado, recordando lo que viví Recuerdo la primera vez que te di Ya no puedo más, no quiero estar así El dinero ya no me hace feliz Ya no sé qué vendrás, eres para mí Nunca olvidarás como te hice sentir Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Ahora tengo más de lo que pedí Nunca hice nada de lo que debí Ya sé que vendrás, eres para mí Nunca olvidarás como te hice sentir Mirando a la luna rosa me acuerdo de ti Ya, 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 ya Sabes que quisiera que estés aquí Ya, ya Mirando a la luna rosa me acuerdo de ti Ya, ya, ya Pienso en lo que me diste y en lo que yo no te di Mirando al pasado, pienso en lo que perdí Recordando cuando todo era más fácil Mirando al pasado, recordando lo que viví Recuerdo la primera vez que te vi Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Te acuerdos pasan por mi mente Pero tú ya no me buscas Es que ya no me gusta el presente Pero en el pasado es donde estás Quisiera volver en el tiempo A cuando estaba con mi gang Mis palabras se las lleva el viento Pero no hace que no sean verdad Y poco tiempo llegará mi momento Y me tendré que ir Pero mientras tanto yo pierdo el tiempo Mirando la noche, pensando en huir Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Otra noche, otra luna Hay muchas pero como tú ninguna Purchase your tracks today Otra noche, otra noche, otra noche Gracias.